Hola, muy buenas queridos suscriptores y bienvenidos a SlyAwayCamp Hoy chicos vamos a ir de campamento, pero no vamos a ir como un campista normal, no, no Vamos a ir a un campamento como asesino En fin, en fin, en fin, vamos a ver, os explico, os explico Tenemos aquí un asesino muy mono, muy mono porque es muy mono Es que le pintan así al asesino y es que es tan mono que parece que da igual que mate gente Pero no, mata gente chicos y matar gente está mal Pero en este juego tenemos que matarlos a todos los de los campamentos Entonces tenemos como una pequeña historia, no Aquí vemos a unos niños súper adorables, pegando saltos, súper contentos, vale Parece que se han hinchado azúcar y están súper nerviosos, no, pues han comido un montón de piruletas Entonces están nerviosos saltando ahí a su rollo Pero yo soy un asesino chicos, soy un asesino y tengo que matarlos ¿Y cómo vamos a matarlos? Pues así Y así, tenemos que ir chocándonos contra la pared Y ojo 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 a esas muertes, por favor Que le he pelado como si fuera una manzana y le he dejado en los huesos, vale Los niños lógicamente al ver eso han huido, ¿no? Tú huirías, ¿no? Si ves a un tío despedazar a otro Pues ellos han hecho lo mismo Y tenemos que ir haciendo niveles, básicamente Tenemos que chocarnos contra las paredes Es como una mezcla entre puzles y muertes adorables de niños, ¿vale? Sí, es así Vale, escena 2 Son 10 escenas, ¿vale? Típicas escenas de una película de terror, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos a un trabajador que está... El pobre está descontento Lo que tenemos que hacer básicamente en la escena 2 es seguir las huellas Entonces tenemos que irnos chocando con las cosas hasta conseguir descifrar el camino que debe llegar a hacer el asesino para matar a este pobre hombre La verdad es que me da pena porque tiene pinta de tener familia, tiene pinta de tener hijos y mujer Pero está triste, está triste Voy a acabar con tu tristeza Tristeza Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal Vamos a matarle, ya está ¡Oh! Vamos a ver qué muerte... Madre mía, madre mía, le he atravesado lo que sería la parte frontal del cerebro Vale, vamos con la siguiente escena Escena completa A ver, la siguiente escena Escena 3 de 10 Slide into the camp Vale, entrar en el campamento Vale, tenemos a una niña ahí que está dormida Está un poco dormida, la pobre Vale, tenemos que conseguir matar a este y matar a esta niña, ¿vale? O sea, lo primero sería llegar por aquí, iría por aquí, chocaría con esto y mataríamos a este del tirón ¡Pum! A ver, a ver, ¿cómo le pillamos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué dolor, ¿no? ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Sí, has muerto Ahora me vendría por aquí ¿Y ahora cómo lo haría? Por aquí ¡Oh! Cuidado, cuidado Vamos a pillarla por sorpresa Aunque bueno, está dormida La verdad es que no tiene mérito Porque está dormida Pero la hemos pillado ¡Estás despertado, eh! Pues toma, Dios, la he aplastado con mi peso Debo pesar como 50 kilos, ¿eh? Por lo menos Bueno, con 50 kilos ¿Y aquí qué hay que hacer? Vale ¡Oh! ¡Excelente! Vale, tenemos que parar la barra en lo rojo para hacer una super mega muerte, ¿no? Por lo que veo Vale Escena 4 de 10 Vamos a ver qué podemos hacer en esta escena Vale, tenemos a un tío que parece que se ha fumado 8 porros Y luego tenemos a este que es No sé si es tío o tía, ¿vale? No lo sé muy bien No lo tengo muy claro Pero yo creo que si voy por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¡Hola! Sí, sí, corre, corre Corre que a lo mejor te escapas Corre que a lo mejor te escapas, compañero Vale, la cuestión es ahora cómo lo hacemos Vale, ahora tengo que chocarme contra algo Que esté por aquí Yo iría por aquí Por aquí No Por aquí, por aquí Ahora, ahora ¡Rápidamente que se nos escapa! No te vas a escapar, compañero No te vas a escapar ¡Toma! Vamos ahí Muerte súbita Muerte súbita Y ahora solo tengo que llegar hasta aquí ¿Qué diréis? ¿Cómo lo vas a hacer? No sé ¿El caso es que tengo que llegar? ¡Ay! Vale, perfecto Bien, 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 bien A ver, kill zone ¡Ay! ¡Toma, chaval! Le metí un cabezazo, ¿eh? Se ha quedado en la mierda Ese Se ha quedado en la mierda Escena 5 de 10, chicos Vamos a ver Vale, tenemos a un tío Que la está diciendo Está intentando ligar Con una chica Y la está diciendo ¿Quieres un trozo de pizza? Lo que no sabes Que va a morir Sí, sí Corre, corre, corre Corre Que a lo mejor te escapas A lo mejor te escapas, compañera ¡A lo mejor te escapas! ¡Oh! Sí, sí Corre tú también Corre tú también ¡Corre tú también! Madre mía ¡Qué triple! Nos hemos hecho una triple mortal Y ahora nos vamos Como si no hubiera pasado nada Nos vamos como si A ver, kill zone ¡Ay! ¿Cómo vas a morir tú? ¡Dios! ¡Le he cortado la cabeza! ¡Le he cortado la cabeza! La verdad es que las muertes Son adorables, eh Esto No da asco Porque son tan adorables Mira, otro fumaporros Tenemos aquí Vale, vamos a ver Cómo podemos matar a este fumaporros Muy simple Lo hacemos así ¡Venga, hasta luego! ¡Oh! Te ha arrinconado A ver ¿Cómo voy a matarte? Pues no lo sé Porque es aleatorio Pero voy a tirar hacia ti A ver ¡Vasca! Le he pisado Y le he hecho un puré de patata ¡Oh! ¿Y ahora cómo salimos de aquí? Vale, tengo un pequeño problema, ¿no? Tengo un pequeñito problema aquí Que no sé cómo salir de aquí Me han dejado encerrado ¡Maldita sea! Vale, hay que hacerlo de otra forma Porque de esta forma No podemos hacerlo ¿Vale? Así que tengo que rebobinar Podemos rebobinar Las muertes ¿Vale? Madre mía, tú Vale, podemos rebobinar Y hacerlo de nuevo Para hacerlo bien Y es que yo creo Que hay que matarlos De otra forma distinta Creo que hay que matar Primero a este ¡Dios! Tomachazo Claro ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora estoy en las mismas de antes? ¿Estoy en las mismas de antes? Porque ahora podría venir aquí ¡Ah, no! Porque ahora puedo matar a este aquí En la esquina Y ahora sí que puedo irme Vale, vale Lo hemos hecho bien Y ahora sí que puedo irme Por aquí Y por aquí ¡Vamos! Vale Keep zone A ver cómo muere este A ver cómo muere ¡Oh! ¡Toma! 100 puntos Por esa flecha Clavada en el cerebro Este asesino Es un despiadado Es un despiadado Escena 7 de 10 Vale Tenemos a un tío en la hoguera Que está súper feliz Tenemos a un tío Que está como asustado ¿No? Le tienes ahí asustado Y a otro que está también Como que está también asustado Todos están asustados Menos el tío de la hoguera Que está haciendo chorizos Y está tan contento Y va a ser el primero en morir Podría matar a este Pero esta se va a asustar Y se va a ir Voy a empezar por este ¡Oh! ¡Le he quemado vivo! ¡Manda un logro! ¡Manda un logro! Le he hecho que huya a la hoguera Y le he quemado vivo Puedo hacer que esta huya a la hoguera también ¿Eh? Esperar, esperar Que puedo hacer que esta Si mato a este ¡No! ¡Ay! ¡Que te quemas! ¡Rubia! Madre mía Es que no eres muy lista ¿Eh? Y ya tengo a este Ya tengo a este ¿Qué te pasa compañero? ¡Oh! ¡Oh! ¡Has muerto también! Perfecto Lo siento chicos Vamos a hacer si hacemos una muerte especial Sí, muerte especial O tiene miedo pobrecito Pues muere Toma chaval Le he cortado la cabeza ¿Eh? Le he cortado la cabeza Chaval A ver Escena 8 de 10 Vamos, vamos Vale Seguimos en el campamento Y ahora tenemos que matar a este Que está como Este ya está asustado de por sí No te asustes Hombre Si no te voy a hacer nada A no ser que te mate Claro está Vale ¡Oh! ¡Mierda! ¡Me he quemado! ¡He muerto! Vale, 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 vale ¡Uf! Cuidado con eso Porque hay fuego Ahí, claro Si voy para allá Me quemo Vale O sea, está claro Que tengo que venir por aquí Por aquí Y aquí estoy ya Aquí estoy mal ¿Cómo le mato? Tengo fuego y fuego O sea, que puedo morir Tanto en un sitio como en otro No sé cómo entrar para matar a este Le tendría que asustar Sería lo suyo asustarle Aquí, aquí Aquí No, ahora si voy para acá Muero Vale Tengo que salir de aquí Vale Eso es Vale, bien, bien, bien Asustarle Perfecto Nos ponemos a su lado Y le asustamos Bien, bien, bien Y ahora por aquí Por aquí Y por aquí Vale ¡Uf! Está bien, está bien Me mola Me mola porque Además tiene su Dios, le he sacado el cerebro, chaval No, el corazón Le he sacado el corazón Cuidado, cuidado, eh Que hay policía tú buscándome aquí, eh La policía está aquí buscándome Bueno, tú vas a morir Pero del tirón, eh Vale Ah, mirad a la policía Tengo que hacerlo rápido Antes de que la policía me encuentre Oh, han venido la poli, tío Vale, chicos Creo que he conseguido Descifrar el puzzle secreto Lo primero es que este se va afuera Y luego tengo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¡Vale! ¡Bien! Pues vas a morir Por esto Toma, chaval Te he estampado con Madre mía ¡Madre mía! Si es que la he hecho pedazo La he hecho pedazo Los hago pedazos Soy súper fuerte Final scene Final scene O como cojones se diga Es un puzzle Vale Pum, pum, pum Vale, yo iría por aquí 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 Es un laberinto de Nosferatu ¡Oh! ¡Sorprise, motherfucker! ¡Adiós! Te vas a caer ¡Ay, Dios! Que se ha quedado con un pincho moruno Se ha quedado en un pincho moruno ¡Hola, muertes! Un tío con un rastrillo clavado en la boca Un tío con una grapadora Que se ha llenado de grapas Este tiene abejas Le pican abejas Vale, a ver este que hace Este que tiene Este no sé lo que es ¡Ah! Se le sale el corazón Muy bien A este se le sale el corazón A este le quemamos Con un soplete, ¿no? Vale Yo me gustaría ver los asesinos, tío No puedo ver los asesinos, tío No puedo ver los asesinos No, no me deja ver los asesinos, tío Pues me voy a comprar Al tío este del rastrillo Que tiene buena pinta, ¿no? Sí Le ha clavado un rastrillo por la boca Esto tiene buena pinta ¡Oh! Hemos sacado una nueva película, chicos Nueva película Vamos a ver Play El policía tiene pinta De querer resolver el misterio Del asesino Comiéndose un donut Sí, es algo muy normal ¡Eh! Ha pasado por ahí el asesino Pero tío Se está cargando a gente El asesino policía Y no te das cuenta ¡Madre mía! Tengo un nuevo asesino Tengo un nuevo asesino Y esta vez Este asesino no tiene máscara Y es feo Y es feo de cojones Oye, tiene un ojo hinchado Tiene un ojo hinchado Como si le hubiera Como si le hubiera picado algo En el ojo, ¿no? Oh, ahora tenemos a un policía Tocando los huevos Y supongo que el policía Nos pillará Si nos tocamos contra él ¡No! Le matamos Le matamos también al policía Vale No tenemos que caer delante de él Porque si no Nos pilla Hola, bebé Sí, sí Estás asustada, ¿verdad? Pues vas a morir ¡Oh, una motosierra! ¡Dios! Ahora vas y vuelves, hija Ahora vas y vuelves ¿Y cómo salgo yo de aquí? Aquí ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Bien, bien! Escena 1 ¡Súper muerte! ¡Ay, Dios! Le he clavado el cuchillo en la cabeza Es que soy un asesino muy bueno Todo hay que decirlo A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿A un fumeta? Ah, mira Están aquí ya Pues haciéndose unas hamburguesas Están pescando también Para conseguir su comida ¡Hola, bebé! ¡Uy! Te has ahogado Y hay pirañas en ese río, además Es lo peor que has podido hacer ¡Otro que se va al agua! ¡Vamos! Los dos ahogados ¡Mira, hay pirañas! Había pirañas en el agua, tío Había pirañas en el agua ¿No hemos tenido que matar? Chicos, no hemos tenido que matar Simplemente Toma y vamos ahí Muerto Otro muerto también Siguiente escena ¡Uf! Dos policías ¿Qué? ¿No puedo pasar por aquí? El primer paso es fijo Hay que venir para acá ¿Vale? O ir para allá No podemos hacer más ¡Pum! Así que este paso es fijo también La cuestión es Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Aquí no puedo matarla Aquí no puedo matarla Esto Hago esto Ahora sí hago esto 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 La mato ¡Vamos! Lo tenía, lo tenía Si es que lo sabía yo Mato al policía A tomar por saco el policía Y me voy también, chicos Y me voy también Y vamos a matar Le voy a cortar ¡Toma! Toma Te clavo todas las tijeras En el cerebro Vale, chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Y si os gusta Y queréis que continuemos Con este juego En vuestra mano Queda reventar el botón de like Y si superamos los 7000 likes Continuaremos Con este Adorable juego De muertes Y destrucción Pero sobre todo Muchas muertes ¿Vale? Pero con un asesino Que es muy majo Tiene muy buena pinta Es como un minecraft ¿No? Tiene los gráficos de un minecraft ¿No? Básicamente Pero asesinando Tiene muy buena pinta